En las redes sociales donde aparece Angélica Rivera junto a su ex, el productor mexicano, el Güero Castro. Siempre le he dicho que si yo soy lo que soy y es donde estoy, se lo debo por Angélica. Angélica es una muy buena mamá. Los hijos, la familia, el amor, te dan fuerzas para salir adelante. Angélica Rivera, reconocida como La Gaviota, trabajó en diversas telenovelas, como Sueño de Amor, La Dueña, Ángela Huracán, Concebido y Destilando Amor. Dichas telenovelas hicieron que ella se convirtiera en una de las actrices más queridas y respetadas de todo México, y por supuesto de Latinoamérica. Tras una vida llena de lujos, pero también de complicaciones y donde se convirtió en primera dama, al estar casada con Enrique Peña Nieto expresidente de México, el público le dio la espalda a la conocida estrella de telenovelas, ya que estuvo envuelta en muchísimos escándalos, y al mismo tiempo se rumoraba que ella no le estaba pasando nada bien al lado de Peña Nieto, ya que se decía que era un hombre de carácter difícil. Al terminar su mandato Peña Nieto como presidente de México, Angélica y él anunciaron su separación a través de un comunicado conjunto. Estando legalmente divorciada, Angélica se fue de México, y se fue a los Estados Unidos para tratar de rehacer su vida lejos de los reflectores y por supuesto de la prensa mexicana. Angélica actualmente reside en Miami y vive completamente alejada del foco mediático, pero al parecer la actriz retirada y el productor José Alberto Buero Castro, su exesposo y padre de sus hijas retomaron su relación, y no solo eso, sino que también planean volver a casarse y agrandar la familia. En 1988 fue la primera vez que Angélica y José Alberto coincidieron. Al poco tiempo iniciaron una relación sentimental, en la cual estuvieron en unión libre por más de 10 años, en el 96 le dieron la bienvenida a su primera hija Sofía, poco tiempo después vino Fernanda su segunda hija. Después de contraer matrimonio en el 2004, en una ceremonia íntima donde solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos, un año después de contraer matrimonio llegó su tercera hija a la que llamaron Regina. Tristemente ellos se terminaron divorciando, a pesar de que todo parecía ir bien entre ellos, todo cambió en el momento en el que Angélica estaba teniendo muchísimo éxito con la telenovela Desfilando Amor. Muchas personas han dicho a lo largo de los años que la boda entre Angélica Rivera y Peña Nieto, simplemente estuvo planeada desde un principio, pero ahora se dice que José Alberto el Güero Castro y la conocida Gaviota, se reencontraron y se quisieron dar una nueva oportunidad en el amor. No es un secreto que él jamás dejó de amarla, estando ya en los Estados Unidos, Angélica y José Alberto se reencontraron en muchísimas ocasiones, pues pasaron algunas celebraciones juntos debido a los hijos que tienen en común. Al parecer José Alberto el Güero Castro le pidió a Angélica una nueva oportunidad en el amor, a pesar de las diferencias que tuvieron en años anteriores. Según distintos medios de comunicación, Angélica se dio cuenta de que nadie nunca la amará como él la ama, de igual manera se dice y que están considerando la posibilidad de tener un nuevo hijo. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.